encontramos con la compañera francisca miranda desde aquí en la comunidad de buena vista y una de las beneficiaria con el proyecto de energía doña francisca dígame sus impresiones ante este proyecto que le ha venido aquí a su comunidad nuestro gobierno de reconciliación nacional es que se ha preocupado por el bienestar de los pobres en las comunidades verdad ya que antes no teníamos estos recursos hoy en día tenemos vamos a tener ese beneficio no sólo yo sino que todo verdad porque a través de eso a este va a haber este otros otros medios como pasar en nuestra vida verdad otro medio de trabajo a través de la energía podemos ingresar otros otros sistemas de economía pasamos de las candelas de locote a la luz eléctrica cuál es su reto si yo creo que pensaría diferente ante la situación anterior verdad porque ya uno a través del recurso que se va a implementar ya uno tiene diferentes alternativas como como solucionar nuestra familia verdad a través de las necesidades busca cómo trabajar para poner una este una refrigeradora este algo puede que se necesite y que se pueda vender en nuestra comunidad su agradecimiento dirigido a quien al comandante daniel ortega porque el que siempre ha preocupado por el bienestar de todos y todos en nuestro país porque él no viene viendo ni distinción de colores sino que lo mira al chico al grande al pequeño a todo la campaña si yo estaba no pues si habían dicho que les iban a poner ya estaban en eso pero y ahora yo estoy dispuesta a que viene porque la pusieron todo adentro está contenta entonces estamos alegres si la comunidad que dándole gracias a él por lo que él se preocupa por nosotros por los campesinos porque usted sabe que él se preocupa para que tenga luz aquí bien si la hermana de en el ortejo sí bueno lo encontramos en la casa de doña flora ribera aquí en la comunidad de buena vista santo domingo díganos qué siente en su corazón usted medio que sentiría esa vez me lo dijo voy a sentirme dichosa cuando yo tenga la luz en mi casa que siempre está que ya pronto no claro que primero le doy gracias a dios porque él ha dado un buen presidente también al presidente porque él es un presidente de pobre que se ha acordado de nosotros que anteriormente nadie solamente nos fue lo se miraba la electrificación pero ahora tengo las vendidos que pronto lo vamos a tener aquí ya todo ya está solo falta nada más la 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 de la luz eso es todo lo que falta entonces pues para mí me siento alegre y cuando ya tengamos la luz en nuestras posadas pues más alegre me va a sentir porque voy a decir yo ahora sí nuestro presidente y nuestro alcalde ha cumplido con lo prometido ya teniendo la luz en su casa doña flora hay otra forma de mejorar la vida de la gente que piensa que piensa usted hacer ya teniendo la luz en su casa a muchas cosas muchas cosas porque allí ya por lo menos pondríamos un negocio aunque arando la tierra como pobre pero allí ya sería muy diferente porque comprando una refrigeradora para poner así cositas y muchas cosas pues ya sería diferente pero está complacida claro que sí claro que sí la luz trae muchos beneficios tanto para personas que saben ya su trabajo como para la utilización que se da pues ya no se usa la candela ya personas que saben carpintería ponen su tallercito de carpintería otros saben otra clase de o sea tal vez quiere poner a alguien su molino pone su molino ya es otro beneficio más sobre la luz una el que sabe peluquería pone su su barbería y así muchos beneficios porque trae la luz con muchas personas que saben sus trabajos tienen ideas con otros cosas contentos todos aquí estamos contentos y y y y y y